Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya... Este es un problema nuevo. Este es un problema nuevo y... está dedicado a la diversión animal, a la diversión humana, a la explotación... ¿Cómo te va? ¿Estás agradecido? Le doy todo, con mucho odio. Se llama, te viene y así te toca uno. ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!